¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿A qué? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 93 ¡Venga, Diosa! Diosa, 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 venga, venga ¡Venga, señora Elina! ¡Gorgero! 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 ¡Ese va! ¡Gorgero! ¡Gorgero! ¡Gorgero, trago! ¡Gorgero, trago! ¿Aulsiono daño? ¡Una hermana leje! ¡Uno van llorando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!